También tuvo el aguto por eso no, pero el... Ya no lo quiso recorrer, ya no lo quiso. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Varias personas, entre ellas menores de edad, reportan haber sido atacadas por abejas que se encuentran al interior de un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, que se ubica sobre la calle Agua de Río y la calle Ojo de Agua, en la colonia Loma Linda, esto entre los límites del municipio de Guadalajara y Tlaquepaque. Bomberos del municipio Alfarero acudieron tras los insistentes llamados a las líneas de emergencia, mismos que se prepararon con trajes de seguridad, ya que los insectos se encontraban agresivos con todo aquel que se acercara al lugar donde tenían su colmena. No, nada más iba pasando y vi las abejas y empezaron a picarme. Me picaron como unas cinco más o menos. ¿Hay más personas afectadas por las abejas? Siete, un bebé, sus papás y aparte otras tres personas más. ¿Hay más personas afectadas tras este encambre? Al momento lo que están reportando que al paso ya una femenina y un menor, el cual ya no se encuentra aquí en el lugar, posiblemente ya se fue a su atención. Por nuestra parte de momento vamos a proceder con un acordonamiento para evitar que las personas se acercen al lugar y ya por el horario nocturno vamos a finiquitar el servicio, exterminándolas las mismas para evitar otro accidente. Será durante la noche cuando las abejas regresen nuevamente al panal, cuando los bomberos acudan para retirarlas y así evitar otro incidente. Reportó Juan Carlos Magno.